Música No calor, no calor No calor, no calor Música La breath mente cobraría sonar Moltes filles mi sangre Se clava para un firme puñal Agarran las gargantas Rock and roll, Rock and roll Rock and roll, pa' pesar el sol ¡Venga! Llanero solitario Se vive en la funda No intentes evitarlo Te encontrarás ¡Te encontrarás! ¡Venga! ¡Brucador! ¡Brucador! ¡Infrutadol! Con el corazón El เจore va a parar No hay alfago Toda la rodada, bien raro, la verdad es que no hay nada, no